Aquel investigador básico, si es que tiene algo que pueda ser transferible, va a ser lo imposible por hacer dicha transferencia. En la Argentina hay alrededor de 400.000 diabéticos y la insulina recombinante se importa. Hoy en día la diabetes es casi una pandemia. El 8% de la población mundial tiene diabetes y todas las patologías asociadas a esta enfermedad, que son muchas, los costos de salud que trae aparejado el paciente diabético son realmente muy importantes. Y bueno, se decidió iniciar este proyecto en combinación con el CONICET, entre una unidad de vinculación tecnológica como era el IBIME y una empresa farmacéutica que estaba decidida en ese momento a llevar este proyecto adelante desde el punto de vista industrial. El doctor Jarromi hace el ofrecimiento, yo acepto ingresar a este proyecto y así comenzamos en el año 96, fines del 96, casi principios del 97, con la ejecución de un proyecto de desarrollo y transferencia de tecnología. El Instituto de Biología y Medicina Experimental fue la primera unidad de vinculación tecnológica en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Con ese instrumento en nuestras manos creció más el interés de poder hacer transferencia. El proyecto se inició con el Laboratorio Beta, o sea, cuando yo entré, me interesó mucho el trabajo que estaban haciendo. Me parecía sumamente atractivo el poder desarrollar productos biotecnológicos en el país. La posibilidad de generar un área de biotecnología y producir insulina a nivel nacional me parecía sumamente importante, por las características además del fármaco, porque es algo que se necesita en grandes cantidades y que es vital para cualquier país. Llegó un momento en el que, bueno, hubo un ofrecimiento de una empresa que estaba también trabajando en insulina, que es Denver, de comprar el proyecto de biotecnología a Laboratorio Beta. Adquirió la parte biotecnológica de Beta y tomó el compromiso que en dos años el proyecto tenía que ya estar puesto en fábrica y en escalamiento. Y creemos que va a ser un proyecto muy importante para el país. Entonces creemos que es un aporte importante que en el país haya una planta de producción de insulina recombinante. No hay un proyecto de estas características ni en el país ni en Latinoamérica. Sin duda el hecho de poder abastecer al mercado de insulina, eso redunda en el beneficio de sustituir importaciones y por otro lado la empresa en la cual se va a hacer la producción de insulina está también capacitada para realizar exportación del producto solo. Creo que es fundamental tener interlocutores válidos en esa interfase, diría yo, no siempre clara que es la relación academia-empresa. Después se debe tener una férrea motivación. Por supuesto, un alto nivel de conocimiento, una enorme perseverancia para superar las dificultades que no son pocas y, por qué no, a veces un poco de suerte. Gracias. 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 Gracias.